¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Güey que empieza a estar guiando al que eres Por su nombre eres pobres cosas Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Güey que empieza a estar guiando al que eres Por su nombre eres pobres cosas Miente siempre, no soy consciente Juega con la vida pisoteando a la gente Maltratando poes y locas demente Es que se atraviesa este viejo este preste Me sentí un típico para ella me ha ganado en un jueves Me llego a mi boca como una cosa tanto de un pico Me beso en muchas bestias con mi cargolera Y eres pobres malas Me llego a mi rico, me llego a mi casa Me llego a mi casa, me llego a mi casa Me llego a mi casa y me llego a mi casa Me encantaría suerte y no es tan alto Nunca pude comprender Y es que a su lado se me va a aprender En su alma, en su alma y en su lado el piso Nadie lo quiso de duda Brotó mi cuerpo porque Chiso de la piedra y en su cara y en su cara Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Y ella que salió de la calle Siempre fue de poca poca Eres una chica mala Y ella que salió de la calle 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 Buenas noches, mi gente Buenas noches, mi gente Cante todo bien, vamos así Eres una chica malta, por acá Eres una mala peligrosa Hoy llegué a ti que salgo peleando al que bebe Todo el mundo arriba, ¿cómo dice ese color? Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Hoy llegué a ti que salgo peleando al que bebe Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Hoy llegué a ti que salgo peleando al que bebe Eres una perora, ¿cómo dice ese color? Eres una chica mala Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Hoy llegué a ti que salgo peleando al que bebe Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Hoy llegué a ti que salgo peleando al que bebe Eres una mala peligrosa Eres una chica mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!